Desde Cochabamba, Bolivia Tu agrupación Amor sin fronteras No te vayas, no te vayas, no me dejes por favor No lastimes mi corazón, no me causes más dolor Si te vas voy a sufrir, si me dejas voy a morir Tu eres todo para mi, a tu lado vivo venir No te vayas mi amor, no te vayas por favor Si te vas que voy a hacer, si te vas voy a morir No te vayas mi amor, no te vayas por favor Si te vas que voy a hacer, si te vas voy a morir Estudios Semi-Records Lima, Perú No te vayas, no te vayas, no me dejes por favor No lastimes mi corazón, no me causes más dolor Si te vas voy a sufrir, si me dejas voy a morir Tu eres todo para mi, a tu lado vivo venir No te vayas mi amor, no te vayas por favor Si te vas que voy a hacer, si te vas voy a morir No te vayas mi amor, no te vayas por favor Si te vas, ¿qué voy a hacer? Si te vas, voy a morir Amor, no te vayas por favor ¡Ema! No te vayas mi amor, no te vayas por favor Si te vas, ¿qué voy a hacer? Si te vas, voy a morir No te vayas mi amor, no te vayas por favor Si te vas, ¿qué voy a hacer? Si te vas, voy a morir Seguimos haciendo historia Con el ritmo de los bolivianos Gastón Zaflana Ahí vamos La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y toda Bolivia ¡Gracias!